Las aventuras de Kirby viajero. Ah, 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 qué linda es Latinoamérica cara sonriendo con gafas de sol. Pongan tus, ah, 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 pongan tus... ¡Ahora! ¡Nos vimos, giles, coche, tu madre! Ah, 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 por fin en paz. Hola, señor, ¿qué se le ofrece? Igual echo de menos Latinoamérica. ¿Hello? Ya sé, voy a ir a Perú. Por favor baise de la me- Ah pero que lindo lugar. Hola amigo. Mejor me voy a Bolivia. Manjarate. .